¿Qué? ¿Qué tal, sabandita? Bienvenidos a otro episodio más, el episodio navideño, qué cosa más bonita, güey. El episodio navideño de escupir en el tiempo, ya saben, este programa donde analizamos películas que mínimo tengan ocho años de veces ir estrenadas y ver cómo chingados las han tratado los años. Hoy, en el especial navideño, no puede ser de otra manera, es nuestro primer especial navideño, chimita, y decidimos que fuera duro de matar. Clásico navideño. Clásico navideño y aparte es la película más badass navideña que se haya hecho jamás, junto con Bat Santa, pero sí le he dado dos vueltas, duro de matar. Hoy, muy contento porque tenemos un invitado nuevo, alguien que nunca había estado, pero me emociona que esté, él es el Tello, Carlos Tello. Carlos Tello. Carlos Tello, y que aparte tiene una cualidad muy chingona, es especialista en cine de acción, cosa que a mí me emociona mucho, de hecho, ha dado un curso llamado Apreciación del Cine de Acción, y aparte es guionista, entonces, qué pinche combinación más maravillosa para escupir en el tiempo, y de mi lado izquierdo, pues ya conocen al buen Chemita. Entonces, JPK, motherfuckers. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy el tío Robert en Escupir en el Tiempo, junto con Choma Salari y Tello, hablarán de la película Duro de Matar. Esta es una película estadounidense de 1988. Es dirigida por John Matirna, con Bruce Willis, y tiene una duración de 131 minutos. La plática se puso muy interesante. Así es, Die Hard, o como se le conoce en España, la Junja de Cristal. ¿Qué pedo? Que nunca entendí qué chingados por qué iba a ser la Junja de Cristal, pero, pues, allá los pinches españoles y sus nombres estúpidos. Nosotros tenemos los propios, ¿eh? Si nos podremos dar un quien vive con sus españoles. Digo, para mí es alucinante. O sea, la primera vez que vi Duro de Matar, me voló la pinche cabeza. ¿La viste en la tele o en el cine? No, ya, en el cine no la alcancé a ver. Es 1988. 88. Sí, salió en verano. Es de esas películas, blockbusters veraniegas, pero no, no la alcancé a ver. De hecho, creo que la que vi en el cine, y creo que fue mi primera introducción al cine de Duro de Matar, fue la 3, y a partir de que la 3 me gustó un chingo. Por Samuel Llanco la viste. No, porque mi papá me llevó y dijo, ah, pues vamos a ver esta que es esta buena, y sí me mamó, y quise ver las dos anteriores. Vi la 1 y volé, y ya después vi la 2 y me jetié, porque la 2 está muy culera. Pero siempre me emocionó, y en algún momento me emocionó a tal grado que llegué a decir, y ahorita ya no lo sostengo porque, ah, ¿qué tal? Buenos días. Ahorita yo no lo digo, pero a mí Bruce Willis se me hacía el tipo más pinche sexy del puto mundo, y dije que si tuviera que escoger un hombre para coger con él, sería Bruce Willis. Ahorita ya está muy viejo, ya no, yo no me aguanta una noche. Entonces, este, pero así fue la manera en que me cautivó la película. ¿Quieres estar aquí? Este es el buen Tarantino. Ok. Este, vete a la verga, ¿no, por favor? Este, ¿ustedes cómo entraron a Durga Matar? Yo por Canal 5, no, no vamos. Claro, un clásico de cine, permanencia voluntaria. ¿Tú lo habías en Canal 5? Sí, claro. ¿Pero doblada y todo? Doblada y todo. Y también dices Yippie Calle y Motherfucker. No me acuerdo, la neta, pero sí ya después, ya rentándola, ya todas las veces subsecuentes la vi en inglés, pero mis primeras acercaciones a la película fue, ¿tú te acuerdas cómo decía? Justo, o sea, no la he visto doblada en fácil 20 años. O sea, justo, es esas pelis que hacía, bueno, nuestra generación, particularmente los millennials, creo que es de nuestra conciencia colectiva de que siempre está, siempre ha estado ahí en el 5, igual que Deperador, igual que Vallas de Van Damme, y justo, o sea, reconozco el doblaje, si lo oigo lo reconozco inmediato, pero no me acuerdo si dice Yippie Calle. Yippie Calle y Motherfucker. Si veas que las de Van Damme son las que están en el 5, ¿cuál está? ¿Contacto sangriento? No, está... Este... Uf, no me acuerdo, Muerte Subita no me acuerdo si sale en el 5 o en el 5. ¿Time Cup? Sí, se viene. Time Cup, en el 7 seguro, digo, en el 5 también seguro. ¿Cuál es la de Peleador Sin Ley? León, Peleador Sin Ley. ¿Es León, no? León, Peleador Sin Ley. León, Peleador Sin Ley, que era el... Pero, bueno, que me amaba muchísimo. Creo que un cosa curioso de Duro de Matar es que era una película sumamente divertida sin necesidad de esperar las secuencias de acción. Sí, sí, definitivamente. Y creo que eso es lo que hace la película maravillosa que te importan los personajes. Para mí la secuencia clave de toda la película es la primera escena. Porque ahí te plantean que es un héroe diferente. Creo que lo interesante de esta película y el personaje es que es la primera vez que vemos a un héroe de acción ser diferente, ¿no? Antes teníamos los héroes de acción eran Schwarzenegger, Stallone, por lo menos hablando de los 80, que eran estos güeyes mamados, grandotes, fuertes. Y esta es la primera vez que hablamos de un héroe vulnerable, de un güey que, pues, a lo mejor, pues, sí, sí se ve mamado, sí se ve, pero no se ve tan grandote como estos güeyes. La primera escena, pues, te lo pintan diferente simplemente porque lo primero que lo vemos es agarrarse del asiento del avión nervioso. De entrada ahí esto es un héroe diferente a todos los demás porque sabes que no es como Schwarzenegger, como Stallone, ¿no? Estos güeyes que están, no les afecta nada, no tiene nada, es un güey que llega a la ciudad, que ha perdido a su esposa y, pues, de entrada ahí sabes que es diferente. Y te lo pone todo en detallitos tan bonitos, ¿no? Está platicando con este ruco que está sentado junto a él y que lo primero que le dice es que tiene que ponerse sus pies a pelear para quitarse los nerviosos. Para hacer los puñitos en la alfombra. Para hacer los puñitos en la alfombra, ¿no? Que eso es lo padrísimo de toda esa película. No hay detalle hablado o dicho en la película que no tenga una repercusión. Creo que es un guión magnífico. Y no solo tienen repercusiones en cuestiones de acción, sino en cuestión de simbología y de temática, pero bueno, eso ya vamos a estar platicando más al rato porque yo creo que toda la película es, pues, convertir a este héroe, este héroe vulnerable, este héroe adiferente en una verdadera, en un bautismo de fuego, como así le llama, y creo que lo logra perfectamente esta película. Sí, es interesante que de entrada ya lleva su masculinidad golpeada por el hecho de que la mujer lo abandonó y que aparentemente se sospecha que la mujer sí está saliendo con el cara bonita de la chamba. Entonces, eso es interesante, va con su cito de peluche y tienes razón, o sea, en cuanto a los actores de acción ochenteros, sí era una cosa un tanto... Pues es que Bruce Willis era protagonista, él era actor de tele, él era actor de Moonlighting, así que era un mood completamente distinto y justo, sí, él sí fue un cambio bastante... O sea, incluso el mismo guionista, Steven Sousa, él fue guionista de Comano, porque también, este, no la pasaban tanto en el Canal 5, pero justo sí es de esos clásicos de la época y, o sea, te presentan a Schwarzenegger cargando un pinche, este, un tronco con el brazo gigantesco, este, y tal cual, ¿no? O sea, como decía, te lo presentan de una manera vulnerable en muchos sentidos, está vulnerado en su masculinidad, está vulnerado por lo del vuelo, pero también te lo presentan como un tipo común, ¿no? Y justo así fue como el cambio principal del tipo de héroe de acción de los ochentas a los noventas de que, aunque es un policía, ya no es un ex boina verde, no es ex agente de inteligencia, o sea, que en el libro sí era un ex agente de inteligencia, en el libro sí era alguien que fue, este, agente de inteligencia de la... Era más ruco, tengo entendido. Y más ruco, era un güey de 60 años, y no va a ver a la esposa, va a ver a la hija, y la hija se muere en el libro. ¡Órale! El libro, el libro, este, tiene un mood bastante, bastante distinto a la peli, o sea, sí son terroristas, este, terroristas en ley, no ladrones, justo muere la hija, y el güey regresa al edificio y mata a todos, y los ejecuta así, sin miedo, y justo sí tiene un mood bastante distinto, pero la peli justo sí creo que al final hizo los cambios necesarios, y los cambios que le hicieron como la peli, porque también una de las cosas por las que John McTiernan rechazó el proyecto varias veces fue que al principio pusieran terroristas, y justo fue el que dijo, no, no, no tienen que ser ladrones, porque inevitablemente en cuanto ya son terroristas, pues tiene alguna postura, y él no quería justo como entrar en ese diálogo de qué posturas traen, y como... Pues que francamente, muchas de las grandes pelis de acción de los ochentas, pues sí son películas de la época de Reagan, o sea, se entran como ahí ese aliento conservador raro de, pues sí vamos a ir a masacrar comunistas. Pero que también hay un cierto de ansiedad contra, de la invasión de los otros países a Estados Unidos, de entrada está pasando en la plaza Nakatomi, que es un lugar japonés, que en Estados Unidos en ese entonces tenían esta competencia muy fuerte, y los villanos pues son estos alemanes de... Euro, sí, euro basura. Euro basura, exactamente, que también hay una parte muy interesante visual de la película, entonces, pues sí hay esta ansiedad como proamericana, anti, medio ahí escondidita y abajo, pero sí está. La acción y el terror justo son de los dos de los géneros en los que siempre se están viendo cuál es la ansiedad de los gringos, o bueno, o la ansiedad de quién está haciendo esta peli de acción, porque justo, pues las pelis de acción de los ochentas fueron básicamente, vamos a ganar Vietnam, como no la pudimos ganar en la vida real, entonces ustedes, bueno, estamos regresando a estos lugares donde tuvimos derrotas simbólicas o reales, y vamos a masacrar, y vamos a reconquistar ese pedo, ¿no? Pero justo en los noventas, pues sí eran ansiedades como un poco distintas, la ansiedad del terrorismo, la ansiedad de justo estas, por ejemplo, esta masculinidad vulnerada de cierta manera, pero sí, sí justo... Incluso tener a tu chica lejos, o sea, que tu chica no estando a tu lado, ya te hacía muy vulnerable. Y otra cosa donde también se vulnera mucho el personaje, y creo que es importante remarcarlo, es que Bruce Willis es de Nueva York, y de repente... Está en Los Ángeles. Está en Los Ángeles. Eso afecta muchísimo a los de las diferentes costas, ¿no? Sí. Estás moviendo de una a otra. Y en la entrada ella tiene dinero, él no. Sí, le está lleno bien, entonces ahí es. Ella tiene dinero, él no, pero creo que es un actor con el cual empatizas mucho, a pesar de que no es necesariamente un comediante, porque podemos recordar... Pero tiene chops cómicos. Tiene chops cómicos, pero, por ejemplo, mucho del cine de acción también de los ochentas lo hizo Eddie Murphy, lo cual era muy curioso. Pero más bien eran películas de comedia con acción, más que películas de acción con comedia. Pues quién sabe, porque las de 48 horas sí eran películas de acción. Es que es justo una de las cuestiones ahí que de repente, ¿dónde empieza realmente el género de acción? Es como un debate que se tiene mucho, porque justo estas películas policíacas setenteras que tienen mucha acción, justo es de son policíacas o son de acción. Y como que mucha de la discusión que se hace alrededor del tema es que fueron el paso que evolucionó a las películas ya de Schwarzenegger y todos estos en los ochentas y que justo es con ellos realmente que nace el género de acción y como muchos de los clichés que conocemos y justo una cuestión que podría ahí entrar al debate es de el cine de permanencia voluntaria, cuál sea, ¿no? Pues Depredador, Aliens, que justo de repente también había mucho esta combinación de ciencia ficción con terror y con acción, de que realmente el género acción puro fue que, entre comillas puro, fue que empezó en los ochentas. Sí, porque a mí siempre me ha interesado muchísimo la cuestión de los géneros. No me sirve de mucho, pero me interesa. Es curioso porque, por ejemplo, tenemos Spider-Man The Way Home o incluso todo el universo Marvel. Dice uno claramente, pues, el cine de superhéroes, pero también podrás decir que es ciencia ficción, que es como un ejemplo del cine de ciencia ficción. Está lo mismo con el policíaco. Es policíaco, o sea, acción, digo, hay policías, cabrón. Pero no lo consideras como un género, o sea, no está al lado de cérpico, por ejemplo. O incluso el cine de artes marciales. Claro. Es un cine de acción. O que es Spider-Man, cabrón. Es cine de acción, es ciencia ficción, es una malgada. Sé que con la posmodernidad de repente es muy complicado identificar los géneros, pero los géneros sirven sobre todo a la hora de la creación, no tanto de la... Reconocimiento. Sí, de la visualización del... O sea... Son a post-mortem, ¿no? Es que, sí, es que curiosamente al espectador no le sirve mucho ya estando frente a la película, o sea, viendo la película, le vale verga el género. Pero cuando tú lo estás haciendo... No, pero para escoger... ¿Escoger qué? La película que vas a ver... ¿Qué o qué? Es como una especie de directriz, te dicen, pues... Sí, de qué te han ganado, ¿no? Exactamente. Entonces es complicado porque medio no te sirve el espectador, pero sí te sirve. O el momento en el que te sirve es mínimo, nada más como justo para escoger y ya después para el análisis es complicado. Entonces es complicado. Ahora, ¿hay alguna definición como del cine de acción, este cine de acción puro? O justo es una de las cosas que de repente yo luchaba con ello mismo de, ok, ¿cómo defino yo el cine de acción? Y lo que particularmente o la conclusión a la que yo personalmente llegué es que el cine de acción en particular es cualquier exploración del uso justificado de la violencia. Y ya si fuera de eso, si se cuestiona el acto violento como tal, ya estás en otro género, ya estás en un thriller con acción, por ejemplo. Pero, o sea, justo dentro de esa... para mí la acción es el uso de violencia está justificado de A a Z. Y justo, y ya con esa directriz, pues es muy fácil de repente meter, o sea, por ejemplo, depredador, ¿no? Es perfectamente justificable partirte a madrazos y ponerle trampas mortales a un pinche alienígena que te está cazando en el bosque, ¿no? O justo es perfectamente justificable el masacrar a los güeyes que te secuestraron y te estuvieron torturando dos semanas, ¿no? O es perfectamente justificable matar a los terroristas que están secuestrando a tu... bueno, a los ladrones que están secuestrando a tu esposa. Entonces, justo porque no se... en acción no se cuestiona el acto violento como tal. Se cuestiona tal vez con quién sí y con quién no. Y también eso nos ayuda como de repente a digerir el de que, pues, sí es medio soció... Sí es medio de sociópata que de repente Schwarzenegger haga un chiste inmediatamente después de matar a un cabrón, ¿no? Eso es la vida real. Eso es la vida real. Te pondría la piel chinita, ¿no? Pero la peli está perfectamente justificada porque si acabo de ver a ese güey machetear a un niño, ¿no? Una cosa así y ya nada más cuando se la regresan, pues ya no te ríes después de que Schwarzenegger lanza una línea de este estilo, ¿no? Entonces justo esa es la definición con la que yo he estado trabajando un tiempo, ¿no? Porque... y claro, o sea, y eso también habla de que alrededor de eso hay toda una cuestión de qué otros temas están hablando. Y por ejemplo, en Duro de Matar, pues, que está toda esta cuestión de la relación con la esposa que realmente... Pues, tiene dos relaciones, bueno, tres relaciones centrales de la peli, ¿no? La relación de John McClane con su esposa, pero también con Al Powell. Y, pues, inevitablemente la relación que este va a tener con Hans Gruber, Alan Rickman. Que, interesantemente, creo que una decisión muy acertada que hicieron a la hora de adaptar la novela es que en la novela sí hay un pasado entre Hans Gruber y el personaje John McClane, que ahorita no me acuerdo con este... ¿Cómo se llama el personaje? Creo que es otro apellido. Leland, ¿no? Es algo como Leland. Ajá, Leland, ajá, exacto. Este Leland, en su época, en la Segunda Guerra Mundial, él puso tras las rejas al papá de Hans Gruber, que era nazi. Y, entonces, justo hasta conoció a este güey de niño. Entonces, ahí, como este pasado ahí raro entre ellos, que creo que la peli no necesita para nada. Hasta no funcionaría con ellos. Tal cual, ¿no? Entonces, este, creo que... Creo que el hecho de que Hans Gruber es un güey que nada más quiere robar y, además, que está personificado de una manera tan encantadora por este güey... Porque hasta el guionista lo ha dicho, o sea, es un problema el cómo construyes dramáticamente una película de acción. Porque, inevitablemente, son personajes centrales reactivos, ¿no? Están reaccionando a... O sea, incluso dentro de sus oficios como policía o como... Este... Estos güeyes que se meten... Como bombero, ¿no? Por ejemplo. Ellos tienen que reaccionar. O sea, ellos no pueden decidir... Ah, hoy voy a rescatar a un niño de un edificio en llama. No tienen que esperar a que haya un edificio en llamas. Tienen que esperar a que haya una crisis de cierta manera. Entonces, inevitablemente son reactivos a lo que... A otras situaciones u otros personajes están detonando. Entonces, Steven y Susa decía que para él, en su cabeza, la verdadera primera escena de la peli es tres meses antes, en un departamento en Berlín, cuando Hans Gruber reúne a su equipo. Porque para él, él decía... O sea, yo sí veo a Hans Gruber como el protagonista. Y sí veo con la historia como una historia de atraco. Como un heist. Desde su lado de vista. Y nada más lo trasladé a... ¿Qué pasa con alguien que quiere detener o estorbar en este pedo? Son figuras muy similares. Son lo que llaman shadow figure. O sea, como que lo que es Hans Gruber. Incluso el nombre Hans es Juan en alemán. O sea, que John, Hans Gruber. Son estas figuras que... Está interesante porque los dos siento que tienen esta... No confían en la autoridad, ¿no? O sea, de hecho, es una gran parte de la película. De hecho, cuando... La película está como en dos partes dividida. La primera es cuando está John McLean tratando de hacer las cosas sin que la policía se involucre. Y la segunda parte es muy chistoso porque yo nunca he visto eso en una película que es cuando ya la autoridad... Y no solo no la ayudan, sino que... La cagan, sí. La cagan y le complican su misión. Y tiene... Según yo, toda esta película tiene toda esta misión anti-autoridad. Anti-la autoridad está a la verga. Que está ejemplificada con el policía. Este... Reginald Van... ¿Qué? No me acuerdo. Reginald Van Johnson, sí. Que es este Al Powell del policía. Al Powell. Y el güey te empieza a caer bien. Sí, claro. Porque inevitablemente dices... Ah, todavía hay un güey más pendejo que le está llegando a cagar. Sí, bueno. Que es totalmente como congruente con la sensibilidad de la época y... O sea, por ejemplo, quiénes eran los malos en los casafantanos, ¿no? La pinche agencia... El EPA, ajá. Este... La agencia de ambiente, ¿no? Y... Y curiosamente también una de las cuestiones que... Que... Este... John McTiernan, el director, también inyectó muy inteligente a la peli. O sea, como que él también... O sea, a la hora de rechazar el proyecto, de ir y venir entre los guionistas, que eran dos. Steven D'Souza es como el más famoso porque es el que realmente reescribió y comentó muchos de los elementos que reconocemos todavía. Pero, por ejemplo, la escena de presentar a McLean de una manera tan vulnerable con el avión fue del primer guionista. Este... La cuestión de que tenga ahí el pedo con su esposa también fue del primer guionista. Este... Pero una cosa que John McTiernan... Dos cosas que John McTiernan inyectó, que son también como, siento, esenciales de la peli. Y que hasta uno lo piensa y dice... Ah, no, o sea, no me imagino cómo fue de otra manera. Es el de que suceda solo en una noche, porque originalmente sucedía en dos o tres noches. O sea, como en dos o tres días. Y que... Aunque me tomó tiempo verlo, o sea, ahora lo veo y digo... Ah, sí, sí, está ahí esta cuestión de que una de las influencias más fuertes de la peli, aunque lo crean o no, es este sueño de una noche de verano. Que justo... Este John McTiernan dijo, quiero que esto se sienta como una noche festiva en el sentido de que... Algo mágico o algo raro está pasando y se voltea a los roles. Y justo es como, ah, un policía que viene de otro lado. Este... Que justo sí está como, no en un papel de payaso, pero sí en esta cuestión como de... Disminuido por muchas cosas, por lo de su esposa, por lo de estar... Por no tener zapatos. Por no tener zapatos, por ser un güey de Nueva York o de Los Ángeles. De repente entra como en este papel de que tiene que resolver todo. Y justo de todas las figuras de autoridad, son una mamá en la peli. O sea, justo de todos los que usualmente estarían en control. Dice, o sea, como esta cuestión de convertir los reyes a burros, ¿no? O sea, convertirlos en asnos. Entonces, este... Sí se siente. Sobre todo también se siente la cuestión de cómo funciona el humor en la peli. Porque una de las cosas que a mí particularmente no me encantan de las películas de Marvel es el humor impuesto. Que siente que todos tienen que hacer chascarrillos todo el tiempo en cualquier situación. Que un poco, eso también viene de Die Hard, ¿eh? Die Hard fue como la primera película. Que justo Die Hard lo tiene, pero creo que lo está haciendo de manera sarta. Una vez a mí me decía, Hollywood siempre aprende las peores lecciones que pueden de una película que funciona. Claro. Y justo creo que en Die Hard lo que me encanta del humor es que sí se siente que son mecanismos de defensa de los personajes. Son extensiones de su personalidad. Son extensiones de su personalidad. Y justo cada uno tiene un humor, no enteramente distinto, pero justo, o sea, el humor de cada personaje viene como vendría de él. Claro, ¿no? Hans Gruber cuando está hablando de la película le dice, ah, estos son los beneficios de una educación clásica. Sí, exacto. Y que habla de Plutarco y todo esto. Y pues, no, al contrario, John tiene sus referencias de cine de... Es un chiste que haría un cesecero, ¿no? Sí, sí. O un cuequero. Mientras que John McClick... Y al final se lo... John McClick le corrige el chiste. Dice, te sientes John Way con tu Grace Kelly y le dice pendejo para... Lo que es muy divertido es que Hans es maquiavélico y siempre están hablando del plan, el plan. Apégate al plan, apégate al plan, apégate al plan. Y John McClick justamente es... No tiene plan. No tiene plan y solamente empieza a improvisar y de repente dice, le voy a aventar una pinche silla amarrada con bombas que se vayan a la verga. O sea, yo me acuerdo que de las primeras veces que la vi, a mí era la escena que más me gustaba. Que de repente dice, a chingar su madre. Y les avienta y les avienta la pinche bomba con una silla. Y eso me motivaba mucho porque decía, simple y sencillamente está improvisando. O sea, no tiene ni lógica que lo haga. Simple y sencillamente, pues vamos a reventar esto. Pero las cosas que interesantemente improvisa son las que van contra su personaje. Por ejemplo, tiene que pasar por estas, como en Alien, ¿no? Tiene que caminar por estos caminitos justamente igual. Lo acariches, cabrón. No soy de chato. No soy de chato. Sí, pero pues improvisa como John McClick. John McClick le tiene miedo a las alturas, le tiene miedo a los aviones. Y de repente se tiene que lanzar con una manguera amarrada. Entonces, pues sí estás viendo cómo el personaje crece. Yo nada más, para que no se me vaya, quería mencionar una tercera cosa que a mí me parece maravillosa en la película de la dirección, que pocas veces se habla, pero creo que es clave. Es cómo la primera parte, el primer acto de la película, te están estableciendo también la geografía de toda la película. Sí, todo el primer acto es establecer la geografía. Te están diciendo qué piso son. Te vas a hacer el 32, llevas un piso y de repente en uno hay un calendario. Te dicen que los siguientes están en construcción. Dónde están los elevadores. Entonces, en la película no hay un momento en que tú como audiencia, ya desde el principio, por lo que hizo también este cabrón, y este otro güey, Jan de Bond, que es el director de fotografía, que después también haría muchas películas, haría Speed. Y que fue fotógrafo de Ben Horven, que justo... ¿De quién, pero? De Ben Horven. Ah, ok, claro, claro. Entonces, pues sí, toda esta primera parte, no solo conociste muy bien el personaje, conociste muy bien dónde se está moviendo, entonces ya, pues toda la acción que tienes en estas segundas y terceras partes, pues no hay nada que te distraiga. Tú ya estás como audiencia entrenada en esta primera parte y me parece eso. No, y además justo una edición que hace la peli muy sutil y no la notas hasta que ya la ves un par de veces, cada vez que cortan de John a otro lado, justo es para construir tensión de alguna manera. O sea, incluso hasta el cómo presentan a Holly, o sea, no te la presentan, hacen este tracking shot justo de seguirla, pero no de la cara, o sea, la vas viendo por las espaldas y no te la presentan de cara hasta que te la presentan en el contexto a esposa de John, ok. Entonces, justo es lo... Entonces, todo como... Y cada vez que se van a Hans o a los alamanes es, este, de, ah, ok, ¿cómo se va a complicar esto para John? ¿Cómo se va a complicar la situación? O sea, es todo que a la peli siempre sale para construir, reforzar la tensión y el suspenso. Ahora, creo yo, ahorita, con respecto a lo que decía Chema, de cómo va construyendo todo en la primera media hora, los personajes, quiénes son, la geografía, qué nos estamos enfrentando, creo que es un gran valor, pero creo que también es su principal defecto. ¿En qué aspecto? Porque a mí, la primera media hora, la neta, siempre la sufro. ¿Sí? O sea, en comparación con... Pero, ¿por qué ya sabes? No, pero es que incluso de las primeras veces que la veo, siento que es estarle dando demasiado, demasiadas vueltas a las cosas. Siento las secuencias, por ejemplo, con el conductor de la limosina, la siento rara, y sí siento este de, ahí les va más información, ahí les va más información, ahí les va más información. Ajá, pero está elegante. Porque, por ejemplo, detallitos, ¿no? Que de repente, él en la limosina no se quiere ir atrás. Quiere irse adelante. Quiere irse adelante, y no solo es por esta cuestión de clases, sino también, pues, porque había todo este cotorreo racial, que es algo bien interesante de la película, que los personajes generalmente afroamericanos siempre son como los matones, el músculo, y aquí es o comic relief, los dos son comic relief, pero también es como inteligentillos los personajes, como que siento que fue una muy remarcada. Sí, pero en realidad también está como de ayuda al hombre blanco, ¿no? Al hombre blanco, sí, sí, sí. Y al final es como de, lo hiciste muy bien, muchacho. O sea, los dos negritos siempre es así como de, y lo que dices, el negrito de la limosina cuando pega, es así como de, o sea, casi, casi, póngale su sombrerito y aviéntale un peso, cabrón. Yo la verdad es que siento que en este intento de hacer la película un tanto más humana, sí perdemos mucha, mucha, mucha acción. Y te digo, es virtud y es defecto para mí, porque yo cuando quiero volver a ver Duro de Matar, quiero ver justamente todas estas escenas, que eso es lo maravilloso y lo que va a ser, no quiero decir insuperable, pero que va a costar mucho tiempo superar de Duro de Matar. la manera en que van construyendo la tensión, porque a veces no se entiende y creo que Marvel a veces no lo entiende, no es que de repente sea, no, es que el mundo está en peligro, no, 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 el universo está en peligro, o sea, no se trata de que entre más sea la gente que está en peligro, te dé más tensión, no se trata de eso, cabrón, se trata de armar la tensión y que a lo mejor lo que te importe sea la planta del pie de tu protagonista, ¿no? Claro, claro. O sea, porque en cuanto, dice, dispara a los vidrios y te acuerdas que él está descalzo, dices, ahí estás construido en un momento sumamente dramático, güey, con muy pocas cosas, y que, por ejemplo, yo me pongo más tenso, incluso ahora que la volví a ver como por sexta, séptima vez, lo de los vidrios y que tiene que salir corriendo y que trae un vidrio clavado, o sea, yo me siento muchísimo más tenso. Que si van a sorrir el mundo. Que si tan nos va a hacer... Claro, la escena cuando entra al baño con el pie arrastrándose, con el pie sangrando, es... Claro, que va arrastrándose de espaldas porque no puede caminar por un vidrio, güey. O sea, hemos visto infinidad de películas de acción donde les meten tres, cuatro balazos. ¿Se acuerdan de Alma Mortal, Mel Gibson? Creo que es el final de la primera o de la segunda donde lo rafaguean, rafaguean a Mel Gibson y de alguna manera sobrevive y dices, güey, o sea, entras a la convención. Pero este personaje realista entiendes que un puto vidrio le puede causar un desplome muy, muy, muy cabrón y así arman chinguero de cosas con la tensión. Güey, el encuentro entre Hans y John donde él se hace pasar por uno de los secuestrados. Verga, Es que gran actor este cabrón. pero aparte estás con los huevos porque dices, puta madre, no se está dando cuenta. No sabes si se da cuenta. Sí, le da la pistola y todo. Sí. Otro, me mamó, justo esta vez me reí muchísimo cuando la vi. Entra John McTiernan, perdón, John McHain, y dice, y lo ve la esposa porque va con con Hans que tiene a la esposa, lo ve la esposa y la esposa cuando ve el estado tan deplorable dice, que es como que pedo parece Jesucristo. Es que justo sí es una alegoría de Jesucristo y es bien interesante porque tanto, para mí las dos películas más interesantes de acción de los 80 son Die Hard y Robocop y las dos son alegorías a la figura de Jesucristo y la escena donde más es esta que tú dices de repente tiene todos los pies sangrados y deja esta especie de estigmata de sangre, este camino de sangre, pues es esta figura de Jesús que está puteando, puteando, puteando y al final ya está volando. Y aparte estás recibiendo el sufrimiento por tus pecados como lo quieras leer. Si se está redimiendo a través de la violencia y del sufrimiento. Mira amor, me pasé de verga pero ve, ya estoy pagando como Cristo pagó por nosotros. Pero, ante esa impresión voltea Bruce Willis y le dice, hi honey, como haciendo un cinismo de no pasa nada. Si estoy aquí valiendo verga pero, ¿qué pasó amor? ¿Cómo estás? Me dio una risa porque es un momento tenso, es la primera vez que se van a volver a ver. Que justo, esta cuestión que decías de los stakes, es que el universo está en juego es un stake fundamentalmente irreconocible a nivel emocional. Tú no puedes conectar con eso, o sea, lo puedes entender lógicamente. Puedes entender, sí, te tendría que importar que el universo se acabe. Pero emocionalmente... Déjame acotar nada más ahí porque está muy interesante. Sí, tú no puedes decir, no mames, qué triste, se murió la mitad del mundo. Pero sí te duele que, este, no me quiero ir, señor Estado. Es exacto. lo que te duele es que se vaya Spider-Man, güey, el universo te vale tres pesos de verga y pareciera que a veces no lo entienden los productores o los guionistas del cine de acción, güey. No, es que va a haber 60, este, o, secuestrados que van a valer, verga. No los conoces. Si no le has dado valor, si no me has empatizado con ellos... Por eso nos importa Holly y por eso, el resto, por eso también la película inteligente en el mundo llega un momento que se deshace del resto de los secuestrados. Es como, ya, bájense, bájense, órale. Porque la que importa es Holly, la que nos importa es Holly, o sea, intelectualmente, lógicamente, sí nos importan esos otros 30, otros 15, 30, lo que sean secuestrados, pero emocionalmente nos importa Holly y hasta cierto grado en su momento, este, Takagi, ¿no? Que justo te lo presentan como un güey buen pedo, inteligente, y hasta honorable y cuando lo ejecutan dice, puta. Este, hasta cierto grado también, este, no sé si necesariamente sientes gacho por el Ellis, el pinche cocainómano Wall Street, pero sí dices, pendejo, ¿no? Pendejo, y creo que lo que lo salva es el hecho que no... Sí, que no, el que no entrega... Yo creo que ahí hasta te da gusto, pero es un valor, o sea, no te vale verga, te da gusto, o sea, sí hay de... Qué bueno que mataron a este hijo, su pinche madre, que se va a la verga, el cabrón. Este, y... Ya la hacen comienzo, y la verdad, eso se fabrica de manera muy interesante, porque cuántas películas hemos visto donde las muertes nos valen verga. ¿Se acuerdan de este gran momento casi filosófico de la película de Austin Powers, donde de repente se están muriendo los malos, matando a un malo? Es genial, no mames, no mames, no mames. Y corte a... Su papá no ha llegado. Yo la primera vez que vi ese pedo dije, ¿por qué nunca nadie había hecho este pedo? Sí sentí como, dije, no mames, sí fue una revelación muy cabrona ese momento. Pero justo eso, porque le das valor a la muerte de alguien. Claro. Si no le das valor a la muerte, lo que pasa es que lo disfrutas... Es un fetiche. Sí, lo disfrutas desde un lado raro de tu psique, que incluso yo lo relacionaba con la comedia. Ahorita me estaba acordando de John Wick, ¿no? John Wick, ¿cuánto se chinga? Mata a 70 cabrones, a la uno por su perro. 70 cabrones. Pero ya hay un disfrute que tiene que ver más con lo visual, que tiene que ver más con el acumulo, pero realmente no te importa. Como películas como The Great Redemption, son eso, ¿no? O sea, están espectaculares las muertes, están bien cabrones, todo, pero... Y justo, es hasta fuerte decirlo, te duele 20 veces más la muerte del perrito que la de esos 70... Sí, totalmente. ...la de esos 70 cabrones. Y eso es lo que hace de duro de matar algo tan fuerte, porque de verdad estás emocionado porque estás muy identificado. Y creo que en los 80s teníamos un par de actores que hacía que te identificaras mucho con este héroe. Bruce Willis y sin lugar de dudas el otro, Harrison Ford. Harrison Ford, ¿sí? Harrison Ford, güey. Indiana Jones, Indiana Jones, si no fuera por Harrison Ford y la manera en que te motivaba a verlo... ver la manera en que se relacionaba con el mundo. O sea, sí dolería mucho que Indiana Jones se muriera. Es más, creo que Marvel hace muy bien al matar a Iron Man porque era su personaje más entrañable. O sea, la verdad, pocas veces que alguien diga, ay, no mames, qué triste, se murió la viuda negra. ¿Quién lo ha dicho? ¿Tú sufriste que se murió la viuda negra? No lo conocía tan bien como persona. No tenía su película. Pero ni aún viendo la película, o sea... Ah, ya después. Ah, ya después dices, ay, qué malo. Y eso es lo que incluso, a ver si cierro mi comentario, hace importante al cine de acción. Y a lo mejor parafraseando a nuestro señor López Obrador, este, abrazos, no balazos. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, causa más, más dolor si tenemos un personaje querido muriendo que si tenemos más y más y más explosiones. Que justo, o sea, una de las cosas como hasta muy inteligentes que también hace, el primer terrorista que muere, inmediatamente te lo conectan a alguien más que es el hermano de Carl. O sea, justo inmediatamente te dice, primer güey que matan y es de, jo, ahora tengo una metralladora, jo, 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 primero Hans Gruber da la orden y dile a Carl que su hermano está muerto, ¿no? Y justo ya tienes a Carl toda la peli perseguiendo a este güey como espectro de justo diciendo, ah, estos pinches terroristas también tienen, bueno, ni siquiera son terroristas, pero justo estos güeyes también tienen su propio, o el terrorista que se robe el chocolate, o sea, con una cosa tan sencilla, chiquita, le dan personalidad a este güey. el policía que se pica con la espina de la rosa, o sea, sí se potencializa el factor humano y cuando le aplicas la violencia a ese factor humano también desarrollado es cuando te voy a la pinche cabeza y sí se convierte en una montaña rusa de emociones. Hace rato decías algo que me llamó mucho la atención que era de la tesis del cine de acción es justificar la violencia, ¿no? Yo creo que uno de los temas de esta película es la redención a través de la violencia. Sí. Y eso es un tema desde el... Incluso en la última escena cuando está el policía que es maravillosa que es como... Yo creo que ahí fue el inicio de este cliché. Yo creo que una de las mejores cerezas del pastel del cine de acción. Sí. Es una cerecita, es absurda, pero dices... Es total absurdo. Sí. Tomen, es casi su after credits, Marvel. Sí, sí, sí. Órale, ahí está. Y le das redención a un personaje que en cualquier otra película hubiera sido de una nota. Que ahí va otra cosa, humanizas y creces al personaje en un minuto diciéndole ¿Por qué te corrieron? Maté a un niño. ¿Qué haces? ¿What? Este pinche negrito que vimos cargando bonas, donas, mató a un niño. Y es un momentito y después viene la redención porque... Sí, y está cabrón y justo eso porque en ese era un momento de... Venimos con John hecho mierda después de lo de los pies y el güey trata de repente de... Pues conectar con este otro güey y también... porque uno... Muchos dicen también es una historia de amor entre estos dos güeyes. Es un bromance de cierta manera entre estos dos güeyes. Justo esta cuestión de, bueno, tú se ve que eres buen policía, ¿no? O sea, en que la cagaste. O sea, como en... Tal vez John McClain en su contexto mental está pensando que cogiste a la jefa de... Ah, digo, a la esposa del jefe o una cosa así y de repente sacan esta... Pero está esta cosa que está... O sea, incluso hoy contextualmente después del tipo de conversaciones que se han tenido en los últimos dos años sobre la policía. Bueno, que nosotros mexicanos fundamentalmente tenemos una relación mucho más, este, de entrada conflictiva con los policías que los gringos, ¿no? Pero, pero, bueno, generalizada. De todos modos, si dices, güey, o sea, si sientes gacho por este policía, dices... Porque aparte de lo presente estaba oscuro, parecía de verdad, está cabrón y justo la cese al pastel de que cierra su arco de que... Pues, porque también este personaje te lo presentan como cierta cosa desde la impotencia, ¿no? O sea, te lo presentan comprando Twinkies o una madre así y el güey de la tienda casi casi burlando decía, sí, ajá, para su esposa, ¿no? Sí. Entonces que nos compraban dones. Este... Y... Aguanta, aguanta. Y este... Y este... Y... Justo... Pues sí, te lo hicieron prácticamente con mía como si puedo volver a matar. Pero también es justo mía como si puedo volver a desempeñar el trabajo que se espera de mí. Claro. Que justo es también uno de los grandes temas de la acción es que realmente no tiene paciencia para personajes incompetentes. O sea, la incompetencia en el cine de acción y en el terror también justo se castiga usualmente con la muerte o con ser ridiculizados. Es una actitud súper, súper, muy ochentera, ¿no? Yo creo que por eso quedó tan solidificada. Pero, o sea, realmente es muy cierto que fuera de la comedia o le cuesta trabajo a la audiencia en partida. Pero justo tiene que ver ahorita con lo que conozco como meritocracia que es de la cultura muy estadounidense. Totalmente. Si no sirves, a la verdad. Y que es sumamente capitalista. Sí, totalmente. Y por eso justo la audiencia tiene poca paciencia para un personaje que es incompetente. O sea, si no estás en una comedia y tu protagonista es incompetente, ya tienes una relación más conflictuada con ese personaje. Tal cual, porque nos han inyectado la meritocracia, sí, pero hasta... Sí, los protagonistas están chingones. tiene. Y justo, y creo que esa es una cosa bien interesante de pasaron de los ochentas del personaje hipercapacitado, o sea, a los personajes como capacitados, pero que sí somos... o sea, John McLean es un buen policía. Pero que tenían como cierto... que sí eran capacitados pero que no confiaban en... Ah, sí, y anti-autoritarios. Anti-autoridad, perdón. Tom Cruise, todos estos personajes de... Keanu Reeves, en Speed, o sea, también son personajes que son buenos en lo que hacen y que tienen una relación como conflictuada con las espas de poder. Hasta Bill Murray, ¿no? Era el principal que te decían no confies en estos cabrones. Era como los protagonistas de las películas de los ochentas tenían ese cotorreo, lo estaban encontrando. Pero es cosa curiosa porque dices, si estorbas, oiga, la verga, la muerte, y los personajes que no son muy violentos o que físicamente no son imponentes, es... entonces tienes que ser un pinche cerebrito, cabrón. Un chistoso. Y meterte a... No, pero no puedes incluso nada más ser... Nada más ser chistoso. Algo tienes que hacer porque si no, te vas a la verga. Aquí en el cine de acción no hay descansos, no hay momentos... Sí, tienes que demostrar tu utilidad de alguna manera. Si no tienes utilidad, a chingar a su madre, que creo que no lo tienen otros géneros. Por ejemplo, la comedia, ¿no? La comedia está llena de personajes inútiles, güey, que no sirven para ni verga, güey. Y ahí siguen, cabrón. Por eso tal vez yo creo que las series de... Digo las series, las películas de comedia y acción generalmente les va mal. Hay pocos ejemplos... Bueno, yo por ejemplo no soy muy fan de esta de Will Smith y... No, de Bad Boys. Bad Boys. No soy muy fan. Soy muy fan de la parodia de... de... Magrubber, ¿se ve? Ah, Magrubber. Magrubber es... Magnífica. Es... En algún momento no es que sea un... No mames que no la has visto de Magrubber. La de Will Ferrell y... Mark Wahlberg también es... Ajá, es una sátira. Tiene sus momentos, pero es sátira. Pero, por ejemplo, estas cuestiones como 48 horas, un detective... Beverly Hills. Beverly Hills. Sí, tienes razón, no hay como ejemplos realmente... Pero justo ellos son competentes. Sabes ahorita que hablabas de Heist, ¿sabes cuál es muy buena? Este, esta de... que era con... Hay una de Robert Del Rio. Con Ben Stiller. Ah, de los Mystery Men. Ah, la de Tower Heist. La Tower Heist. Tower Heist, sí. Uf. ¿Cómo se llama en español Tower Heist? El robo de altura, o el robo de altura. ¿Tú la viste, güey? Sí, sí. Está muy buena. Parece que va a ser el regreso de Eddie Murphy, no cuajo, pero sí. No, 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 no. Pero es que Eddie Murphy casi regresa como ya diez veces. Sí, 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 nunca, nunca. Sí, realmente Eddie Murphy no se va nunca, güey. O sea, no sigue siendo la magna estrella, pero sigue estando... Sí. Sigue estando vigente, güey. Otra gran de estas de Heist, la de Spike Lee. Ah, la de Inside Man. Inside Man. Oh, la verdad. No, pero ya viene con el record, ¿cuál es la mejor película de acción y... Comedia. Comedia. Esta de Robert De Niro, que son dos güeyes que van por... Ah, Midnight Run. Puta, es un peliculón. Peliculón. Midnight Run también es muy buena, pero... Es que justo lo que tienen esos personajes, y creo que de repente lo que ayuda que a alguna les vaya a poner es que pueden ser personajes que son un pinche desastre en todo, o sea, son pendejos para 90 años, pero para una cosa... Que es la importante para la película. Para eso sí, y justo eso es lo que los lleva de principio. En fin, creo que eso es lo que por ejemplo, es que de repente uno puede decir, Ryan Reynolds, que justo francamente ha hecho una carrera como de ser este güey, que sí el güey es un pinche mega guapo, pero tiene una cosa como aproximable de él. Justo creo que viene mucho de se vende como un güey payaso, pero que al final no es payaso. Entonces justo creo que creo que es como la parte engañosa de hacer como cine de acción y comedia, porque es un balance como delicado, porque inevitablemente creo que el lado acción, creo que uno de los dos lados te va a acabar ganando. Entonces o te vas completamente sátira, comedia, o te vas a más acción. O sea, como que sí, sí tiene, sí, como que un balance 50-50 está muy difícil. Este es un fenómeno parecido a Evil Death, ¿no? Que aparentemente la primera era un tanto seria con ciertas dosis de humor. y ya después dijimos, no, vámonos a este lado, güey, y hagamos totalmente muy difícil. Y muchos poros mejor a dos. Pero, por ejemplo, yo pienso, ahorita estaba pensando en el James Bond de Daniel Craig. Creo que es el único James Bond que es sumamente humano, cabrón. Sí. Le ves en la jeta el sufrimiento, le ves que se le está pasando mal, lo ves sumamente realista. Más que humano, realista. Realista. Es justo, es un descendiente de John McClane, o sea, guionísticamente hablando. Porque, o sea, el pinche Pierce Brosnan también, ese güey era de hacer un chiste cada vez que alguien acaba de estar asado. Y Pierce Brosnan era hermoso y, bueno, y Timothy Dalton y etcétera, etcétera. Eran unos güeyes que decían, ya, o sea, hagamos la arma. Incluso se van al espacio, o sea, 007 del espacio. Y creo que lo notable, lo realmente sobresaliente de estas, de Daniel Craig, que la verdad, yo soy bastante fan, hasta de las que no son muy buenas, como Spectre o la segunda, la que le decía en Casino Royale. Quantum, ajá. Quantum, que de repente dices, híjole, pero lo que es Casino Royale. Skyfall. Skyfall, que para mí, y fíjense, lo tenía que mencionar, para mí, a pesar de que estamos hablando de Udo de Matar, Skyfall para mí es la mejor película de acción de la historia. De plano. A mí, Skyfall me parece maravilloso, o sea, visualmente, Skyfall es una joya. Actualmente, güey, o sea, lo que hace Sam Mendes es de, no mames, es de, irse a la verga. Justo, a mí me pasa algo bien curioso entre Skyfall y Casino Royale, que son mis, probablemente mis dos películas fuertes de James Bond, me pasa algo similar que con la de Batman inicia y Dark Knight, que justo creo que Casino Royale es mejor película de James Bond, pero Skyfall es mejor peli definitivamente, en todos los sentidos. Batman Begins es mejor película de Batman, pero Dark Knight es mejor película. Mejor película, ajá, y justo me pasa, y esta última también me gustó bastante, dije, o sea, sí lograron amarrar varias cosas, que por ejemplo, a mí Spectre, yo la, no la odié, pero sí, justo así fue como de, si no se entendía, decías, qué pedo, venían de Skyfall. ¿Qué pasa esto de las lecciones mal aprendidas, de las lecciones mal aprendidas? Querían hacerlo como Marvel, querían hacer un universo más grande. Y de este villano tipo Joker, villano tipo Skyfall, pero lo que pasa es que también son herederos de cierta manera de Hans Gruber, de estos villanos hipercompetentes, pero que ya lo llevan al extremo de, yo ya había planeado hasta que te dié de arre ese día para que no llegara, o sea, como que ya llegan a un grado de rayar en la parodia, que ya te lo dejas de creer, ya hasta se deja de sentir como esa amenaza, ¿no? O sea, justo creo que el último que hizo esto bien fue el de este, Bardem en Skyfall, porque justo, como que otros intentos de estos villanos hipercompetentes de planear cada paso de tu vida hasta ahora ya no, ya se salta de lo, bueno, no es que hayan iniciado de lo realista, ¿no? Pero justo como que ya lo llevan ya a un plano, este, no necesariamente fásico, pero sí ya en el que ya no causa este impacto de, ah, no mames, y es como, ah, no mames. Sí, o sea, creo que lo de, ya tenemos hablado de 007, en Daniel Craig, obviamente son películas no realistas, pero con un personaje de búsqueda realista, o sea, tratan de mantener el realismo, de hecho, se, se limitan mucho a que el, el, el bonde Craig haga, haga chistes después de la muerte. Sí, son, es que son, casi todos se quedan gesticulados. Sí, son humanamente realistas, que es lo que él, como lo que luego es bien difícil de hacer bien en acción, porque justo es, claro, estamos en un pinche camión que si baja de los 50 kilómetros por hora va a estallar, es inherentemente ridículo, pero todos, todos, pero exacto, y todos están emocionalmente comprometidos con, y eso es uno de los que también este John McTiernan mencionaba en el, en el documentario de la peli, que es, es un, es el tipo de documentarios que de repente es, uno sufre, porque el güey si habla como muy seco, de repente con muchas pausas, pero la información que te está dando es, es, es oro puro, ¿no? Este, y aparte es, audio comentario de, de, de él y del, el set designer, aunque, ah, por eso, tengo la respuesta del por qué se llama Hunger, de que sale, ahorita voy para allá, este, pero los graban separados, entonces ni como conversación se oye, entonces, esos audio comentarios de repente sí se sufren, porque son, son secos, ¿no? Pero justo al mencionar esta cuestión del humor de la peli, ¿no? Tenemos, sí hay chistes, sí, sí podemos tener chistes en las fronteras de la peli, pero nunca, nunca vulneramos, nunca vulneramos el corazón de la peli, o sea, justo la cuestión de, eh, la relación entre John y Holly, eso nunca se hace chiste de eso, o sea, puede tener sus momentitos de humor, pero justo es totalmente tomarte en serio de lo que va la peli realmente. Ahorita que dijiste Holly, me acordé que en The Office justamente dicen una de las cosas más ciertas de las películas de Die Hard, que Michael Scott les estaba explicando en su nueva chamba por qué las películas de Die Hard, la una es la chida y las otras son culeras, en la primera tenemos este personaje de acción que pues es vulnerable, que está prendiendo y ya en las siguientes películas ya los vemos ser mamadas de superhéroes que te quedan. En la 4, en la 4 le avienta un pinche, no me acuerdo si un camión, una madre, si un helicóptero, se cae de un helicóptero aparte. Sí, se queda. Y hace así, oh no, es que madrazo, me dio el karma del helicóptero. Y sigue. O sea, sí, se fue perdiendo todo eso. ¿Qué? Por ejemplo, un dato curioso, ¿saben de todas las películas de Duro de Matar, cuál fue la única que empezó como película de Duro de Matar? La primera, ¿no? No, la primera, la 5 es la única que se escribió como Duro de Matar 5. Todos los demás fueron guiones rehusados de otra cosa. El caso más, este, fue de que Duro de Matar 3 originalmente iba a ser, este, arma mortal, no me acuerdo si es. Sí, me acuerdo de eso. Algún arma mortal iba a ser. Esta de Die Hard iba a ser Comando, iba a ser una segunda. Iba a ser la segunda de Comando, originalmente. Este, que, o sea, de nuevo, o sea, Comando es una peli que a mí me encanta, pero raya en la farsa. O sea, el güey llega y acaba como con un ejército de 300 colombianos, o bueno, valverdianos. Ajá. Este, de 300 valverdianos y les mocha brazos, a uno le avienta una sierra de esas circulares a la gente y se le queda, o sea, y es una masacre humana que, 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 que luego, o sea, la peli, la peli está bien codificada en peli de acción de su, de su, que en ese momento estás a huevo, sí, porque está rescatando a su hija. También, de nuevo, inteligentemente, Steve de Sousa dijo, necesito un elemento humano que me justifique el por qué estamos viendo todo esto. Claro. Y justo, este, pues sí, o sea, lo vemos acabando con 300 cabrones de la manera más brutal y salvaje y en duro de matar es realmente, ¿qué? 15 terroristas que me acuerdo el dato curioso de que en duro de matar John mata 10 güeyes. Sí, y todo le cuesta trabajo. Y, pero todos los vas disfrutando, güey, porque dice, ya nada más quedan tantos, ya me eché otros dos y dices, a huevo, ahí va, ahí va este cabrón. Y es algo justo que vas valorando. Por ejemplo, y es algo que, por ejemplo, una de mis genuinas, o sea, genuinas películas favoritas de la vida es Sí, Los Siete Samuráis, porque justo codificó un chingo de cosas del, genéticamente del género de acción, pero justo sí duraría mucho en llamar una película de acción, porque también justo Kurosawa es alguien que nunca vulnerabilizada, vulnera la vida humana de la manera que de repente el género de acción sí, o sea, de repente el género de acción sí avientas gente a trituradoras y tienes gente riéndose de eso un segundo o haciendo chistes, mientras que en Los Siete Samuráis cada vida perdida justo sí tiene como esta cuestión de algo perdido y algo, un humanista de pies a cabeza, ¿no? Entonces, pero justo este callback que hacen en Dudo de Matar de la lista, ¿no? O sea, y justo del de que en Los Siete Samuráis estaba como el banner de, ok, los cuarenta, los cuarenta, este, bandidos iban tachando cada uno, ¿no? Y entonces aquí este John en su brazo tiene, pues, y va apuntando los nombres de todos los terroristas que va escuchando. Que debe ser, eso sí debe ser una referencia porque hay muchas referencias a este tipo de cine clásico en la peli, por ejemplo, cuando hablan de las bóvedas, a una la llaman el séptimo sello, a otra hay un personaje que se llama Mister Ozu, o sea, como que... Mac Tiendan, Mac Tiendan, Mac Tiendan es un güey que justo conoce mucho, sí conoce su cine y en su documentario habla mucho de que él sí estaba francamente enfrentado un poco con él, con los crews americanos y con editores americanos de que algunos se resistían mucho, por ejemplo, hacer cosas tan simples como cortar, de, de, a cortar a medio paneo o a medio movimiento de cámara y conectarlo con otro movimiento de cámara. él tuvo que correr al primer editor de, de, de la casa de Octubre Rojo porque el güey no, no le calibraba al poder hacer ese tipo de cortes, o sea, tuvo que contratar al editor de, si no me equivoco de Robocop, ¿no? Alguien que, que venía de la escuela europea donde, pues en Europa, él, justo, él decía que muy, les costaba mucho trabajo a los americanos el mover la cámara con intención psicológica a diferencia de intención, este, este, intención física, o sea, de, justo, de mover la cámara cuando él está moviendo, o sea, cuando está, que la fisicalidad es lo que mueve la cámara, mientras que en Europa, pues, bueno, y muchos sin europeos, a veces muchos con movimientos de cámara, pues venían a partir de la emocionalidad o de la psicología o de, y, y justo, duro de matar, sí, impregnó la peli, de eso, muy cabrón, y, y justo por eso agarró tal cual a Jean de Vont, a, a su editor, y justo mucha gente que, que tiene este acercamiento a, a cine europeo, cine clásico, y de estos callbacks, y justo, y él lo dice, o sea, muchas de sus infancias, fue, se la pasó escuchando óperas, así, yo no soy letrado musicalmente, pero justo era como de mi contexto, estar escuchando óperas, y justo él ve el cine como algo más relacionado a la música que a la literatura, por ejemplo, entonces habla mucho como de esta cuestión de los humores y de la emocionalidad, y de que, y, y justo, creo que eso tiene que ver mucho, también que ver con, con el por qué la acción, también, desafortunadamente, porque también ese es uno de sus, de sus pies, perdón, esos talones, y Aquiles es que, enfatiza eso, y a veces descuida mucho el lado dramático, emocional, pero que justo, que duro de matar, no hace eso. Totalmente. Nada más, ya para cerrar, George MacTiernan, pues realmente después no, no hizo gran cosa, yo me acuerdo, de una que, hace años la volví a ver, porque tenía muy buenos recuerdos de ella, y no me gustó tanto, que era con Samuel Jackson, y Gina Davis, que se llamaba, espero no estarme equivocando, si se dice de John MacTiernan. de Long Goodbye, no, pero justo esa, la hizo, este, Harleen, el que dirigió la segunda, de duro de matar. No es MacTiernan. No es MacTiernan. Bueno, pero de Mac, entonces me estoy confiando, y John, con John MacMahon, porque, Perro, Bravo y Gloria, tampoco es de John MacTiernan. ¿Qué hizo John MacTiernan después? Después, creo, después si es la casa del octubre, este, la casa del octubre rojo, la casa del octubre rojo, donde, según sé, a un joven tarantino, lo llamaron para que modificara diálogos, y le diera, le diera una chaineada a varios diálogos. Hizo la de, la de, la de, el treceavo Guerrero. Mal hice. Que justo yo, o sea, me acuerdo de haberla visto un par de veces de niño en el cinco, y tengo mucha curiosidad de volver a verla, porque digo, digo, o sea, justo exactamente de qué pasó, qué salió mal después de, duro de matar, y el octubre rojo, que realmente John MacTiernan ya no hizo tanto. Porque, extrañamente, todos hicieron, John Devont hizo, este, Steven Dessus, la tabla. No se diga, no se diga Bruce Willis, no se diga todos, Rickman, y todo, o sea, pero MacTiernan realmente, y, y fue un putazo, o sea, duro de matar, aparte fue un, fue un putazo en la crítica y en la taquilla, o sea. MacTiernan hizo duro de matar tres. O sea, sí, 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 sí regazó a duro de matar tres. Justo que creo fue, de alto, alto perfil, o sea, como que, que esté en la, en la memoria colectiva, creo que esa fue su última peli, como, como, este, pesada, creo que hizo un par de pelis para televisión, pero justo él ha estado como, o sea, yo, yo me acuerdo hace unos años cuando, cuando ya vi que no había más películas de él, o, o tan fáciles de conseguir, o sea, está muerto, no, no, sigue vivo, sigue ahí, pero, pues, justo, quién sabe, o sea, ahí sí, de ahí sí, la neta, no, no sé por qué ya no regresó, creo que también tiene que ver con, como que, por lo que soy él, él es, este, alguien que, 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 le sale muy fácil decir que no, si en las cosas, Die Hard la rechazó un montón de veces, ajá, entonces yo siento que, que, ahí, tal vez sí pasó esta cuestión de que no le ha llegado el proyecto, que él estaba feliz, y lo que pasa en la pinche industria es que si les dices no suficientes veces, te dejan de llamar, o sea, si ya tú ya no, si tú ya no le recuerdas que existes, la industria, saliendo, así se olvida de ti. Bueno, uno podría pensar que los directores de, de acción pueden tener cierta, cierta vida, pero, justo, eh, el director de Mad Max, ¿qué se me fue el nombre? George Miller. George Miller. George Miller, ajá, regresa y hace un Mad Max maravilloso, pero es que también ha, ha hecho, a los 70. ha hecho también, Babe, hizo Happy Feet, entonces es un director, güey, pero es que a los 70 y tantos haces este Mad Max, si dices, y una peli de producción de locura como esa, dices sí, no cualquier, creo que yo también tendré ese Mad Max entre mi top 10 de películas de cine de acción, totalmente, pero sin un, yo creo que la podré en la primera lugar yo, ah, si, ¿tú crees que es tu mejor película de acción? Sí, ese Mad Max, ese Mad Max no me gusta, es una película inteligente, profunda, con acción, como nunca habíamos visto de estos tiempos, sí, nada más, yo me quedo con Skyfall, mi película de acción favorita, uff, es el tipo de preguntas que, que, que me cuesta trabajo contestar así como, porque, ahí tengo varias, o sea, ahí están entre, o sea, y justo, y como el western es mi geno favorito, aparte justo, pues muchos western tienen como, o sea, obviamente, Pandilla Salvaje no es una peli de acción, este, el bueno y el malo y el feo, no son películas, pero tienen secuencias de acción maravillosas, entonces como que, pero de acción, de acción, como tú me decías, de acción pura, de acción pura, justo, este, entra, yo pondría como, en la pelea para esas, Terminator 1 y 2, Aliens, es que, James Cameron podría ser el mejor director de acción, a veces me debato si Hardboiled o The Killer, hay días que depende, depende como me agarre, yo me iría por Hardboiled, este, Robocop, Robocop, puta, Robocop, o sea, ver jóvenes, o todos esos grandes, grandes directos, o sea, hay toda esta cuestión de, hasta como me gusta que se vea la sangre en una peli de acción, o sea, para mí es, o como son los squibs, de, en, en el Vengador, hay cosas en el Rikol en español, el Vengador del futuro, o Robocop, Starship Troopers, Starship Troopers, que también es una piche joya, yo no he visto Benedetta todavía, ¿a la nueva? la nueva, yo tampoco, todavía no sale, y, y no meterías Oldboy, o sea, cosas del, del cine coreano, hay cosas muy cabranas, es que tiene unas cosas maravillosas, un, creo que mi peli coreana favorita, es, es Man From Nowhere, pero justo, es, es como por sensibilidad, o sea, porque esa sí me, me, pega como, pero puta Oldboy también es una puta madre, bueno, es que también Oldboy, ¿qué nos ha dicho, no? de esa peli, pero justo, Man From Nowhere es de, a mí un ejemplo muy característico, sería, Zonatina de, de Kitano, pero creo que tiene más acción, el ciego, ¿cómo se llama el lado del ciego? Satoichi, 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 no, es que a ver, la verdad es que el cine de acción, yo creo que va a haber una, y esto lo pienso desde joven, va a haber una gran revaloración de todo ese cine de acción, desde el punto de vista cinematográfico, Sí, por el lado formal, sí, por el lado formal, yo creo que, estamos, pasando por alto cosas, que de verdad son, de un alcance, impresionante, Sí, y nada más metes, y justo, nada más metes ahí, en contención a, a la obra de Jackie Chan, por ejemplo, o sea, o sea, las cosas que él ha dirigido, y las cosas en las que ha, el actor puto, o sea, Drunken Master Dost, esas pelis en las que me... O Kung Hustle, Kung Hustle también, o sea, justo, o sea, como que, de repente, es este, por eso me, justo, a veces sí me ha costado, o sea, cuál es mi película de acción favorita, pero o sea, definitivamente, Mad Max v. Road, Road Warrior también, en su momento, ya tengo como 10 años y volví a hablar, pero puta, esa peli la amaba, con locura, este, Bullet, que justo no es una peli de acción como tal, pero, o sea, eh, no, es como, tiene tanto que ofrecer, y, ah, y por ejemplo, en esta cuestión de la revaluación a través de la formalidad, la jungla de cristal, supongo, le pusieron así, porque el, el, el set designer, tenía esta cuestión de, y que la bloquen mantienen, de que sí se sintiera como que es una, como que es, o sea, de que se sienta como Rambo en el edificio, o sea, de, de a nivel, está en una jungla, de este, corporativa, una jungla, capitalista, una jungla capitalista, y entonces, esas escenas donde están en los, en los pisos que están todavía construyendo, que hay mucho cristal, y todo lo que pasa, este, a nivel de pie, de que se joden los pies, y la sangre, y todo eso, justo, esta cuestión de, es, es como estar vulnerado en, en la intemperie de la jungla, y entonces, hasta formalmente, en cómo están dirigidas, sobre todo, ya cuando, cada vez, mientras más madres está John, está filmado, ya está, después de la explosión, que todo está lloviendo, y que justo se siente esta cuestión, como de, están en una jungla de cierta manera, entonces, pero me tardé 30 años en entender, por qué se llamaba la jungla, y que está la, es muy, muy, muy interesante, pues amigos, nos despedimos, y prometemos que, le vamos a entrar a, más en, digo, es que yo soy fanático, pero, creo que, tú decías que la comedia, pero no, yo creo que el género más infravalorado, es el cine, es el cine de acción, no, ahí te va, películas nominadas a los Oscars, cómicas, hay poquitas, sí, pero hay muchísimas más, que películas de, de acción, pero yo creo que hay un estudio más, y formalmente, o sea, necesitas, eh, una sucesión de cosas, de eventos, de personas, para poder hacer una gran película, de acción, es sumamente, más complicado, logísticamente, logísticamente, es, es tremendo, y, y a veces, o sea, el consumo es tan, tan sencillo, que, que siento que a veces puedes no, no, no valorar, lo que es una gran secuencia, de acción, por ejemplo, o sea, de repente, como, ah, sí, pero es acción, pero si, alguien lo hace, y dice, diálogos shakespearianos, le das una palma de oro, y un Oscar, o sea, me acuerdo, por ejemplo, y nada más, por mencionar rápido, el plano secuencia de Olboy, o el plano secuencia de Atómica, ¿te acuerdas de? Sí. El plano secuencia de Atómica, y dices, vámonos todos a la ver, cabrón, esto es una obra maestra, de la formalidad, o sea, sí, no, 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 o sea, incluso a nivel físico, o sea, no, son demasiados elementos, este, de hecho, el, el casi extinto, eh, cine musical, como se realizaba en los treintas, cuarentas, con estos bailables, con Jim Kelly, con este, eh, y este otro güey, se me olvidó el nombre, baila, bailando en la pared, dando vueltas por la pared, yo creo que, toda esa fisicalidad actoral, se, y no solo eso, estructuralmente, el cine de acción, tiene muchísimo en común, con el musical, o sea, porque la historia te exige, ciertos rompimientos, o sea, el rompimiento de, alguien tiene que cantar o bailar, en algún momento, en la acción, alguien tiene que, partirse la madre, o así, o explotar. Sí, y no es gratuito, no tienes que llegar a ese momento, exacto, exacto, este, y, John Woo, y Jackie Chan, dice, o sea, más de sus influencias más grandes, Gene Kelly, Fred Astaire, o sea, como cineastas de musicales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cuestión de ritmo, de musicalidad, de la acción. Ah, sí, creo que, creo que, formalmente, de verdad, está, está, muy, pues, es injusto el tratamiento, que se le hace en acción, sobre todo, porque recurren, a, este, ciertos clichés, de repente, puede ser formulaico, de repente, puede ser inverosímil, pero creo que esos pecados, le han, lo han dañado, muchísimo, o más de lo que... Pero cuando ves una gran película de acción, creo que, no hay cosa que te vuele más la cabeza, o sea, una gran, gran película, cuando vistes The Matrix, o cuando vistes cosas que dices, ah, cabrón, en el cine, no hay sensación más chingona. Sí, pero, pero no existe el, el, el mismo respeto, la verdad, para mí, el cine de acción, es como una de las cosas más, más complejas, sí, que, que, que puede haber en cualquier expresión, artística. Bueno, nos vemos, ya nos, ya nos pasamos, este, nos vamos a ir del cine de acción, a un cine, de una acción más sutil, porque, este, la próxima semana, vamos a hablar de, Brockback Mountain, secreto de la montaña, porque, pues, todos, todos tienen que divertirse, ¿no? Todos tienen derecho. Ah, la verdad es que, esta es una gran película, que a mí, a mí en lo particular, me gusta, ¿te gusta el secreto de la montaña? Sí, nada más la vi, justo en la época, cuando salió, pero sí, es una gran peli. La acabo de ver recientemente, está muy cabrona. Está muy cabrona. Bueno, nos vemos en la próxima semana, cosas secretas de la montaña, cuídense un chinguero, banda, bye.